Ah, es que, amigo, ya tiene calor. Cuando vea la foto que le envíe, más calor tendrá. Déjame, Joy, déjame la foto. Me dio calor, Joy. Me dio como calorcito, señor. Me dio calorcito. Estoy llenando de emoción. Por fin, me viene Ben J. Uso. Estamos felices, papá. Estamos felices. Por fin llegó el... ¿Dónde está la foto, Joy? Oh, tú eres Joy. Ok, ok, ok. Gracias, bro. Oh, tú... Gracias, bro. Voy a guardar tu número, hermanito. Voy a guardar tu número. Tú dices, bro. Voy a guardar tu número, Joy. ¿Que tú crees que Ricochet es el personaje con la máscara? Esto fue planeado. Ya había mercancía y todo, ¿ye? Ya guardé tu número, Joy. Lo guardé, lo guardé, lo guardé. Sí, falta uno, señores. The freaking Wyatt Six, cabrones. Dios mío. Me dio calor. Estoy sudando. Prendan el aire acondicionado en mi casa, que me estoy quemando. Me estoy quemando, Ricardo. Prende el aire. Prende el aire. Ricardo, prende el aire. Prende el maldito aire, que me estoy quemando. Señores, me estoy quemando. Me estoy quemando. Dios mío. Ricochet en The Wyatt Six. Está interesante la teoría. Ricochet en The Wyatt Six, papá. Está interesante la teoría. La casa de yo está en fuego. Me estoy quemando, señores. Hay que prender el aire en esta casa. Me estoy quemando. The fucking Wyatt Six, man, is back. Dios mío. Triple H. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Triple H? Esto es caos. Esto es caos. Caos, caos, caos. Miren, para la gente que está llegando. Vamos a ponerlo del inicio. Del inicio, del inicio, del inicio. From the beginning. Señores. El final de Monday Night Raw. Se apagan las luces. Ya mataron a Shaq Gable. Sí, mataron a Shaq Gable, amigo Vargas. Mataron a Shaq Gable. Miren, apagaron la luz, señores, de Monday Night Raw. Papá. Recordando a Ray Wyatt. Mucho sexo en esta noche. Hay mucho fucking sexo en esta noche, miren. Y ponen la puerta. Señor, estoy sudando, miren. Estoy sudando, miren. Tengo la mano sudada. Tengo la mano sudada, señores. El calor está picante aquí. Y ponen la puerta famosa de Ray. Hey. Rest in peace. Le canse en paz. Rest in peace, Ray Wyatt, man. Señores, rest in peace, Ray Wyatt. Los tengan en la gloria, Dios. Y todo el mundo, señores, llorando. De que vieron esa puerta de Ray Wyatt. Todo el mundo estaba llorando. En lágrimas. En lágrimas. Y tú tienes que entender, señores, porque este es un momento icónico. Porque Ray Wyatt estaba junto, estaba a punto de hacer esto. Justamente antes de que se muriera, este era el plan con Ray Wyatt y Bo Dallas y todos los otros muchachos. The Wyatt Six. Este era el plan original. Pero Fuap, Ray Wyatt murió. Que le canse en paz. Y no pudieron terminar la historia. ¿Tú me entiendes? Entonces. Esa puerta. Y ahí mostraron a alguien arrastrada. Esto parecía un zombie. Esto es una película, señores. Esto es una televisión. Esto es movie. Esto es para Netflix. Esto Triple H lo estaba guardando para Netflix. Pero qué rico, ¿no? Qué rico, Mensebeto. Que me da miedo. Uh, qué raro. Qué malvada. Me da miedo. Uh, Nicky Cross. Resident Evil, cabrón. Esto es Resident Evil. Juan Camilo. Esto es Resident Evil, cabrón. Juan Camilo. Resident fucking Evil, cabrón. Espera, señores. Me tengo que hincar aquí. Esto es Resident Evil, papá. Cuando vimos a esta tipa enterando, yo dije, esto es Resident fucking Evil. Triple sexo. Siempre dándonos buen cine. Sí, papá. Nicky Cross. Y después vimos un conejo. Mucha gente dice que Eric Rowan. Otro dicen que es Bad Bunny. El conejo malo. Let us in, Juan Camilo. Let us in, cabrón. Sé quién es el channel, amigo. Main Event de uso. Triple amenaza de Y6 contra el judgment day, contra el testamento final. No estaría mal. Santa Mayuya. Mayuya te bendice y Dios te cuida. Mayuya te bendice y Dios te cuida. Yo, buena idea, manito. Me dio calor, señor. Me voy a quitar la ropa, señor. Me voy a quitar la ropa. Me dio calor. Me voy a quitar la ropa, que me dio calor. Oh, my gosh. Qué maldita buena idea, manito. Oh, my gosh. Qué buena idea, bro. Esa idea está buena, manito. Nicky Cross, Eric Rowan, John Gersey. Pero el otro, a saber quién será el cela de Elmin en el chat. Buen punto, Elmin. Y después, señor, vimos Caos en la posición gorila, donde está Triple H. Donde está Triple H solamente sentado. Hubo destrucción. Hubo, mataron a Shag Evo, señores. Mataron a Shag Evo. Mataron a Shag Evo y le sacaron sangre. Como dice el amigo Ángel Isaac en el chat. Así mismo, hermano. Y yo no sé quién es este. Habían cuerpos caídos. No sé quién es ese cuerpo que está ahí caído. Pero había un cuerpo caído. Fue algo muy macabro. Señores, originalidad. Esto es originalidad. Triple H buscó una esencia que hacía falta. La esencia. La esencia, papá. La esencia. Había muchos rumores, señores, de que esto iba a pasar. Y por fin se dio. Este es el dato aquí, señores. Esto es lo que yo estoy confundido. Mucha gente dice que es Gacy. Otro dicen que es Ricochet. Por el tatuaje. Puede ser que sea uno de los dos. Por el tatuaje. Puede ser que sea uno de los dos. Puede ser que sea Gacy o que sea Ricochet. Uno de los dos puede ser este. Este que está aquí. Pero creo que sea más Gacy. Sigue en el chat y sacamos las conclusiones todos. Saludos a también al chat, amigo, que está ahí. Joy. Así que, amigo Juan Camilo. Oye, deja la foto del conejo. Mira bien que es Ron. Se ve un poquito la barba roja. Deja a ver, deja a ver, deja a ver. Oh, Juan Camilo, criminal. Deja la droga, Juanca. Deja la droga. Deja a ver. Oh, le hice zoom, le hice zoom. Bajé más cerca. Juan Camilo, tú eres brujo. Me diste la predicción de que Damien Priest iba a retener el sábado. Y que CM Punk iba a meter en narices. Juan Camilo es un brujo, señores. Juan Camilo es un brujo, cabrones. Dios mío, Juanca. Deja la brujería, mi hermano. Deja la brujería. Es Eric Rohn, sí lo es. Mírenle la barba. Esa barba, ¿tú la conoces? Esa es la de Eric Rohn. Esa es la de Eric Rohn. Esa barba se conoce donde quiere que tú vayas. Esa es Eric Rohn, sí. Y los tatuajes. Todos los tatuajes que están ahí son Eric Rohn, papá. Oh, man. Y hubo destrucción. Buenas noches, Lu para Gabriel, que están en el Chami, bro. Señores, hubo destrucción. Mucha gente dice que este fue Chris Benoit. La gente en el grupo de Facebook. El grupo de Facebook no tiene madre. Dicen que es Chris Benoit. Dios mío, esta gente. Dejen a Chris Benoit tranquilos, man. Oh, my gosh. Ah, señores. La era PG-14. Hey, PG-14. Oh. ¿Quién es ese, señores, que está ahí? Ese que está ahí, yo no sé quién es. Pero eso lo mataron. Gunter se vio ahí, por ahí. Ese amigo de Shara Delmi. Gunter, Gunter, ¿lo viste? ¿Dónde estuviste, Gunter? Ah, mira que está ahí. Ese que está ahí. Ese que está ahí. Cayó. Míralo ahí. Se cayó en el piso cuando hicieron la destrucción. Ese que está ahí. Yo no sé quién es, pero... Ese es Kieran Cross, ese Juan Camilo. Oh. Ese es Kieran Cross. ¿Cómo tú sabes de la vaina, Juan Gil? El diablo. Esos Juan Camilo son... El demonio, man. Los ojos de Juan Camilo son el demonio, man. So, ese es Kieran Cross, okay. Okay, sí. Ahora yo le veo la cara. La frente. La frente. Y la colita. Esa frente y la colita. Es de Kieran Cross. Es de Kieran Cross, es verdad. Este que está aquí, dijimos que es Geisy. Ese que está ahí, diría que es Geisy. Ese que está ahí es Geisy. Por el tatuaje. Si tú miras el tatuaje que tiene ahí en el brazo. Y tú miras esta foto que está aquí. Míralo ahí. Mira, mira ese tatuaje ahí. Y mira el tatuaje ahí. Esa es la foto. Esta es la otra foto. Tú ves. Déjame bajarla un poquito ahí. Mírala ahí. Y míralo ahí. Tiene que ser Geisy. Te lo digo a ti. Así que mi amigo en el chat. Míralo ahí. Míralo ahí. Scarlett y Kieran Cross están sintiendo el verdadero terror. Dice mi amigo en el chat. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Tiene puro cine. Y por fin, señores. El hombre de la maldita hora. El papá de los pollitos. El papá de los pollitos. El hombre que todos estábamos esperando ver. No es Ricochet. ¿Es Ricardo? No sé. Tal vez. ¿Te imaginas que sea Ricochet? No, no. No juega con mi Ricochet así. Así que mi amigo Juan Gabriel. Y el que estaba acostado en el piso. ¿Quién era? Ese era Kieran Cross. Este que está aquí. Mira. Kieran Cross. Kieran Cross. Según dice aquí. Mis informantes mayulleros. Y llegó el tío Jauri, señores. Vimos también a Shaq Gable tirado en el piso. Lo vengan ahí a Shaq Gable. Tirado en el piso, Shaq Gable. Vienen a Shaq Gable tirado en el piso. Dolorido. Shaq Gable tirado en el piso y botando sangre. Eso es algo muy interesante. También, señores. Tenemos que hablar también, señores. Del regreso de Seth Rollins. Yo quiero, señores. Hablar del regreso de Seth Rollins. Y Drew McIntyre. Se despide. Y renuncia a la WWE. Así que, amigo. Mene, vengan de gusto. Esto sí es el verdadero cine. Gracias, hermanito. Hernández Hernández. 10 de 10. Yee. Yes. Let's go. Así que, amigo William. Con la canción del tema de Break Wide Memorable, el tío Howdy. Yes. 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 Somos believe. Believe. Somos creyentes. Juan Camilo. Somos creyentes. Somos creyentes. A Chad Gable no era creyente. Chad Gable no era creyente. Y le dieron su pela. Lo sobaron. Ajá. Y míralo ahí. Los personajes comenzaron a salir hacia el escenario. Así que, amigo. Mene, vengan de gusto. A mí se me puso la pierna chinita. Las campanas de Bray Wyatt. Sí, hermano. Eso es correcto. Y me gusta porque el hermano de Bray Wyatt puede seguir esta trayectoria. El hermano de Bray Wyatt. Que la sangre de Bray Wyatt puede seguir esta trayectoria. Sí, Ricardo. Se violaron a Chad Gable. Violadita. Siguiendo el chat. Amigo Gabriel. Drew McIntyre no se va a ir a ningún lado. Ya que firmó por tres años en WWE. Sí, todo eso es kayfabe. Esa es parte de la historia. Kayfabe, hermano. Kayfabe. Kayfabe. Y miren, señores. Ahí tuvimos a la puta madre. Mentimos aquí. Nikki Cross. Es la morra. La morra que está ahí. La muchacha. Vimos ahí al tío Howdy. Eric Rowan. Gacy. Gacy. Guau. Guau, guau, guau. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Aquí otra gente diciendo que se parece a Seth Rollins. Ese que está ahí. Se parece a Seth Rollins. No, no puede ser Seth Rollins. Eso no puede ser Seth Rollins. Oh, y miren las luces. Las luces al estilo Bray Wyatt. Y la lámpara. Oye, la lámpara. La puerta de Bray Wyatt. La música de Bray Wyatt. Todo tiene tributo a Bray Wyatt. Eso es lo bonito que WWE le da el tributo a Bray Wyatt. Dámelo Vargas. Este es mi Instagram. Ese es mi IG. Así que, amigo Joy, mis comentarios no se ven o no es que ellos es feliz ignorándome. No, Joy, tus comentarios no se ven, Joy, de verdad. Así que, Joy, Juanca, pero véanle el tatuaje de Ricochet, ese amigo Joy, en el chat. Así que, amigo Gabriel, a la parte de chat Gable y la de Karen Cross, había otra persona en el piso tirado. Oh, wait a minute, what? ¿Qué qué? Otro, 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 déjame, dame, dame para atrás. Mira, aquí está el tío Howdy. Brad, chat Gable. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Aquí, no aquí, ¿no? Aquí no hay nadie, déjame ver. Y aquí está Gacy. Aquí yo no te puedo ver. Aquí está muy oscuro. Porque me vengo, dice Carlos, me vengo, Carlos, me vengo. No venimos, Carlos, tú y yo juntos. Hay mucho sexo en esta foto, mucho sexo. Mucho sexo del fuerte. Sin protección. Sin protección, damas y caballeros. El tío Howdy versus chat Gable por la custodia de Otis. Prepárense, cabrones. Por la custodia de Otis. Wow. La luz. Legado de Bray Wyatt, gracias al Honko Howdy. El legado de Bray Wyatt va a vivir, señores. El legado de Bray Wyatt va a seguir floreciendo al próximo nivel. Creo que eso es algo muy importante. El legado de Bray Wyatt no se muere con Bray Wyatt. Ahora, Bo Dallas, la agrupación de Wyatt Six. Y qué bueno que Triple H y la gente creativa no se dieron por vencido. Siguieron empujando a esta historia que es muy importante. Qué bueno que Triple H siguió empujando a esta historia. Sí, amigo Juan Camilo. Puede ser que Ricochet, pero a la vez lo dudo. Dice, amigo Juan Camilo, en el chat. Si voy para allá, Vargas. Lo tengo privado. Yo soy un hombre privado, Vargas. Soy un hombre privado. Ok, déjame ver. Mándame la foto, Vargas. Te di a seguir, te di a seguir, te di a seguir. Déjame ver, te di a seguir. Ahí está. Vargas y Amin. Dale para allá, babá. De Perú, del Perú. O ese Chile. Se parece a la bandera de Perú. No sé Perú. Esa es la bandera de Perú. Yo la conozco. Pues, señores. Creo que esto es lo bonito. Ese es Perú, ese es Perú. Lo bonito del caso es que la trayectoria de Bray Wyatt no se muere. No se queda en un solo sitio. Ahora, WWE puede darle push. Puede seguir contando la historia. Pueden seguir mostrando el próximo nivel de esta familia Wyatt. Esta familia Wyatt van a darle más vida al personaje de Bray Wyatt. Saludos para mi amigo Ángel Isaac que está en el chat. Dice que Ángel Isaac parece que se parece al Bray Wyatt. Le están rindiendo un homenaje, un tributo. Sí. Saludos para mi amigo Ángel Isaac. Señores, yo no lo estoy ignorando, señores. No lo estoy ignorando. Es que estoy tan emocionado. Estoy tan en shock. Estoy disfrutando este momento. Que a veces los comentarios se me vuelan, se me desaparecen. Porque estoy tan emocionado, estoy tan happy, estoy tan hyper. Estoy que brinco. Estoy sudando. Literalmente estoy fucking sudando de la emoción. Y no quiero gritar mucho porque hay gente durmiendo. Hay gente de mi familia, están durmiendo. Y estoy gritando como loco aquí abajo. So, estoy tan emocionado. A ver la foto que mandan en Instagram. Que me he quedado muy... Estoy muy en shock. Yo soy un fanático, dame así que... Yo soy un fanático. Mándame la foto. Aquí me llegó la foto, ok. Ok. Esta es la foto que mandó Vargas. Joder, dame subirle el brillo a mi teléfono. Dame subirle el brillo al teléfono, Vargas. A ver. Y Vargas, ¿quién es ese, Vargas? Bro, ¿quién es ese? Para yo entender. ¿Ves a ver? Hay una foto... ¡Oh! ¿Es Alexa, please? Señores, miren lo que mandó Vargas. Mira la foto que mandó él. Yo también estoy en shock, amigo Ángel. Sí, estamos en shock. Está muy difícil de verlo. Está muy difícil de verlo. Está muy difícil de verlo. Es Gunter. Él dice que es Gunter. A ver. ¡Oh! Ya lo veo, ya lo veo. Yes, you are right. Es Gunter. What the fuck? ¿Cómo lo viste? Es Gunter. What the fuck? Gunter. What? El diablo. Es un tipo... El general del sexo. Yo. Vamos a cambiar el trauma. Te voy a poner el grupo. Es Gunter. What? Yo. Es Zack Ryder. No mames. Miren lo que mandó Joey. Un segundo. Bro, bro, bro. Este. Bro, 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 bro. Este. Pon esa foto que te envié, ¿verdad? Ponla así en el... En el live. O sea, de fondo. Para que todos analicen. A ver si... Si les cuadra y les pega la idea, pues. De que sea ricochete. La voy a poner. La voy a poner, Joey. La voy a poner. La voy a poner ahora mismo. Ah... Hola, Juan Camilo. Deja de poner esa foto que mandó Joey. Ellos te quedarás más sorprendido cuando veas ayer el robo maestro. Oh, no. ¿Cómo así? Es aquí, Joey. Juanca, ¿viste la foto que le mandé? Juanca, te la voy a mandar la foto que mandó... Ah... Vargas. Te la voy a mandar a Juan Camilo. Espera, te voy para allá, Juan Camilo. En el grupo de ellos latinos. Voy a poner. En el grupo la puse. Para que todos la vean. En el grupo la puse. Puse la foto que mandó Joey en el grupo. Y voy a poner la foto que mandó Vargas. Por Instagram. Y la voy a poner ahora en el envío. Para que ustedes la vean mejor. Dejame un segundo. Yo le voy a poner la foto en el envío. Para que ustedes la vean. Está Gunter. En una esquina. Que yo ni vi esa vaina. El día... Él me lo dijo así, Gabriel. Tú lo dijiste, Gabriel. Yo no lo veía. Ni lo creía. Pero tú lo dijiste. Ah... Deja ver. Voy a poner las fotos en la pantalla. Para que la vean mejor, señores. Voy para allá. Miren aquí. Ok. Déjame poner aquí en la pantalla. Pero... ¿Por qué hace Gunter ahí, señores? ¿Qué hace Gunter en esa mezcla? Ok. Saludos para Vargas y Joey. Que me mandaron esta foto. Yo no lo vi. Pero ellos lo vieron. Que es lo importante. Gracias a ellos. Mírenlo aquí. Ok. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Voy a poner la foto. Ese es Gunter. Ese es Gunter. Si ustedes lo ven bien. Y puse las imágenes en el grupo de WhatsApp. Ese es Gunter. Y el otro es... Según dice el amigo Joy. Es Ricochet. Este es Ricochet. Ricochet. Por el tatuaje en el brazo. Tal vez. Y el de la derecha es Gunter. Yo sé que está un poquito muy oscuro para a veces. De ahí si yo le agrego un poquito de claridad a la foto. Miren para allá. Le voy a agregar filtro. 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 Para que ustedes me digan. Ustedes me dicen ustedes. A mí me da hasta la luz. Ok. Déjame ver aquí. A ver. Oh. You can't really see. Se ve. ¿Ustedes lo ven ahí? Lo vieron. Lo vieron. Lo vieron. Mírenlo ahí. Ahí que dice el chat. ¿Lo vieron? ¿Lo ven? Hay dos personas más junto a él. Dice amigo en el chat. Espérate, coño. ¿Dos personas? ¿Junta a Gunter? Diablo. Ustedes nos ojos de ellos. Qué buenos videos hacen. Gracias, Isaac. Eso se parece a Gunter. Yo quiero agregarle. Le quiero agregar a Brillo. Gracias a Isaac. Ve la imagen que te mandé. Déjame ver, Ricardo. Espera, Ricardo. Tú me das una imagen también. El diablo. Ustedes son. Señores. Mandé la imagen en el grupo de WhatsApp. Es fucking Gunter, man. Ricardo. ¿Dónde está la imagen, Ricardo? Que tú mandaste, Ricardo. Ricardo. Yo no me mandé ninguna imagen, Ricardo. Deja la vaina. Quiero agregarle brillo. Un segundo. Vamos agregarle brillo. A ver si puedo agregarle brillo. Para que ustedes le den bien. A ver. No hay brillo. A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? A ver, a ver. Ah, no. Ok, ok. A ver este. Oh, ahí lo ven. Ahí lo pueden ver mejor. ¿Lo pueden ver ahora? No es ricochet. Es por la simple cosa. Por la musculatura. Ah, déjame ver, Ricardo. Déjame refrescar mi WhatsApp. Que no me llegó, Ricardo. Déjame refrescar. Déjame darle refresh. ¿Dónde está, Ricardo? Ahí lo ven mejor, señores. Déjame ver. Seguí Juan Camilo. Ellos, el viernes, después de SmackDown, en llamada, hablamos del Stable. Claro que sí, Juan Camilo. Claro que sí. Seguí, amigo Ricardo. Ricardo, las manos negras en esa mano no estaban ni tocando la cuerda y ni siquiera estaba abajo de ella. Ah, Ricardo, Ricardo, Ricardo. Ay, Ricardo. Ay, Ricardo. Ey, mi Gunter, ¿qué le hicieron? Señores, ese es Gunter. Le hice un poquito de filtro ahí para que lo vieran. Ah, o sea, la imagen del robo que nos hicieron en el Final Boss. Sí, Ricardo. Estoy contigo, Ricardo. Esas imágenes que mandaste fue un robo 100%. Quiero la revancha. El problema es que, amigo, me invenido de gusto. El problema es que no reclutaron a Braun Strowman. No sé si se lo atacaron. Mmm, ese es Gunter, señores. Ese que ustedes ven ahí es Gunter. Y si tú agregas esta otra imagen, dicen, esta otra imagen dicen que es rico o shit. Un segundo. Este que está aquí, dicen que es rico o shit. ¿Qué ustedes opinan? ¿Es rico o shit? Ustedes me dicen y analicen. Dice Ricardo que por la musculatura no se le nota que sea rico o shit. Prendan su like. Estamos haciendo un análisis. Profundo. Dice amigo Juan Ricardo en el chat. Hasta que Gunter aceptó la violada. Pinche Ricardo. Pinche Ricardo. Este se parece a... Bueno, eso dice la gente que se parece rico o shit. Aunque el tatuaje puede ser que lo sea. Ahora, esta parte del brazo. Mira, a ver. Joy. Joy. Ey, yo. ¿Viste la revancha por los títulos? Ey. Eso ya era él, hermanito. No soy yo. Eso ya era él. El tío Howdy. El próximo Mr. Money in the Bank. Amigo en el chat. Ah, yes. Me gustaría. Me gustaría, hermano. Me gustaría. Me gustaría. En el minuto 217 se puede percibir. Ese amigo en el chat. Gabriel. Minuto 217 se puede percibir. Amigo Gabriel. Seguro amigo en el chat. El tío Howdy va a interferir en el combate de Braun Strowman. Pienso yo. Ese Isaac en el chat. Ah, sí que mi amigo, amigo Joy. Pero esa molusculatura no se nota. Solo hay que apretar los músculos y ya. Ajá. Señores, regalando playeras de YSX. ¿Quién se anota? Ellos latinos regalando playeras de YSX. Las voy a comprar hoy mismo. Sí, aquí Juan Camilo. YSX se llama. Ya está disponible las playeras. La puse en el grupo. Déjame ver. Juan Camilo. Oh, shit. A ver. W.I.com. Ya están vendiendo ya. Yo. Esta vaina se va a ir. Sold out, papá. Se van a vender rápido. Señores, regalando playeras de YSX a la gente que deje su like y comente. Holy shit. Ya la están vendiendo tan rápido. Estos tipos no pierden tiempo. WWE no pierde tiempo, hermano mío. Wow. WWE. No madrugan. Esta gente no duerme. Esta gente no duerme. Mírenla ahí, señores. De YSX a la venta. Ahora mismo. En WWE. Shop.com. Compre sus playeras de YSX. Compre su playera de YSX. Wow. Joro. Señores. WWE no duerme. Qué locura. Esta gente no duerme, Juan Camilo. Siguen el chamego Vargas y Amir. Pobre Don Don. Both de ellos es el ex de Liz Morgan. Lo que le espera. Yo, 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 yo. Yes, yes, yes. Ella ya descargaste el Call of Duty. No lo descargué todavía, hermano. No lo descargué. No lo descargué. Siguen el show. En español sería los enfermos seis. White. Los enfermos white. Oh. Ok. The white sick. Oh. Wait a minute. Wait a minute. The white sick. The white sick. Ok, entiendo. The white sick. Como sick. Como enfermos. Ok. Ok, Juan Camilo. Te entiendo. La traducción. The white sick. Let us in. Déjanos entrar. Uno, dos, tres, cuatro. Pero son cinco. No son seis. Si tú te das cuenta. En esta. Ellos no son. Nada más son cinco. En la foto. En la imagen. Falta más miembros aquí. Estos. Si tú te pones a pensar. Analizar. Son cinco miembros. Falta uno. Alexa Bliss. Sigue amigo en el chat. Amigo Gabriel. Ey, yo. Tú nunca me has regalado nada. Haz una obra benéfica conmigo. Sigue amigo Gabriel. En el chat. Señores. Regalando playeras. Playeras. Obras benéficas. Para la gente que deja su like. Con tu. Regalando playeras. De obras benéficas. Para la gente que deja su like. Esto no es broma. Esto es en serio. Esto es en serio. Así que amigo. Ey, yo. El sexto miembro. Es Bray Wyatt. Oh. Verdad que sí. Fuck. Man. De verdad. Bray Wyatt. Oh. Verdad. Que Bray Wyatt. Se supone. Si la historia fuera completa. Se supone que Bray Wyatt. Esté en el medio. En el medio aquí. Oh. Entiendo. 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 Se supone que Bray Wyatt. Esté en el medio aquí. De esta foto. En esta imagen. Bray Wyatt. Debería estar aquí en el medio. Y es el sexto miembro. Así que amigo Ángel. Había uno. Yo lo vi. Estaba escondido. Sí. Amigo mío. Amigo Ángel. En el chat. Así que amigo. Amigo. Te aseguro que el tío Howdy. Va a aparecer este viernes. Es aquí Joy. Si lo cubre todo. Ricardo. Joy. Cógelo suave. Joy. Es aquí Isaac. Ellos. Para ganar. Para el ganador. De Money in the Bank. Oh. No está mala la idea. Papá. Así que amigo Joy. Ellos. Me avisas donde te mando. Mi dirección. Para que me vea mi playera. Donaciones benéficas. De parte de Ellos Latinos. La Fundación Ellos Latinos de Lucha Libre. Fundación de Lucha Libre. De Ellos Latinos. Mandando camisetas a los fanáticos. A todas partes del mundo. Así que amigo. Ángel Isaac. Esto es como un homenaje a Bray Wyatt. El búltero se parece a Bray Wyatt. Ya yo entiendo. El sexto miembro va a ser Braun Strowman. Dígame en el chat Gabriel. El tío Howdy va a atacar. Señores. ¿Ustedes tú creen que el tío Howdy parece que te viene en SmackDown? Yo no creo señores. Señor. Me voy a agarrar un poco de agua. Me estoy muriendo de la sed. Un segundo. El tío Howdy. Se va hablando. Yo estoy aquí agarrándome agua. Tengo un micrófono inalámbrico. Estamos cambiando de producto. Estamos cambiando de micrófonos. Un micrófono inalámbrico baby. Yo puedo hablar con ustedes parado. ¿Tú crees señores que este viernes aparezca otra vez? No. No creo. Yo te voy a decir por qué. Este viernes es muy rápido. Este viernes es muy rápido. So. So tú me estás diciendo a mí. Que el tío Howdy es una marca. Es un free agent. Un agente libre. El tío Howdy es un agente libre. Mmm. Mmm. Let me in, Ricardo. Let me in. Ricardo. Let me in. Yeah. Ricardo. Let me in. Voy a darle los comentarios. Sigan comentando. Voy a darle todos sus comentarios. Y quiero mencionar, señores. Dos cosas más importantes que pasó en Monday Night Raw. Quiero hablar de Liv Morgan y Dominic Misterio. Y quiero hablar de Seth Rollins. Y quiero hablar de la renuncia de Drew McIntyre hoy en Monday Night Raw. Quiero mencionar, señores. Esas tres cosas. Si ustedes me lo permiten en el chat. Quiero mencionar esas tres cosas que pasaron hoy. Si ustedes me lo permiten, sería bien cool. El combate y Juan Camilo los mandaron a comer mambo. Los mandamos a comer mambos. Yo creo que el tío Howdy no va a aparecer en España. Yo tampoco lo conozco. Así que, amigo Isaac, se viene cacería en todo WWE. No estaría mal, hermano. No estaría mal. Cacería. The Wild Six. Destruyendo. Señores, después que yo hablé de todo el tema de Monday Night Raw. Le vamos a dar al combate de Juan Camilo y el LALULU. Para los que están despiertos. Madrugando con ellos latinos. No va a ser largo el streaming. Media hora más. Media hora más. Le damos. Ok, señores. Tengo más imágenes. Dios mío. La gente de Facebook. Yo amo a la gente de Facebook. Yo amo el grupo de Facebook WWE en nuestra dirección. Lo amo a ustedes. Son los mejores. Miren aquí, señores. Más imágenes. Antes de empezar a hablar de Liv Morgan. La foto de Chad Gable. Mírenla ahí. Con un closer look. Un closer look. Más cercano. Sí, bro. Sí, amigo. Lo de Drew McIntyre es K-Fade. Es parte de la historia, señores. No se me asusten. Lo de Drew McIntyre es parte de la historia, señores. No es verdadero. Y miren aquí, señores. Una imagen más cerca de lo que salió justo al final de Monday Night Raw. Como ven ustedes ahí. Dice que vive un camino. Entonces mañana aparecen en NXT. No mames, Juanca. Salud para Félix. Oye, ¿quién es sabe de Seth O'Pierce? Seth O'Pierce. Ajá. Esto ahí es. Oficial. Papá. Baby. Oficial. De YSX. La mercancía. Señores, dejen su like. Voy a mandar esta mercancía a tu casa. Deja tu like y comenta. Mercancía de YSX. Para toda la gente que deja su like y comenta. Ok. Para los que quieren, YSX se la manda a su casa. Creo que los miembros es Mike Knox. Sí, claro. Félix. Ahí está también Eric Rohn. Claro que sí. De eso lo hablamos. Uno de los... Ah, míralo ahí. El tío Howdy. El tío Howdy. Uno de los guantes del tío Howdy dice Bray Wyatt. Oh. Señores, miren. Acérquense a la pantalla. El guante dice Bray. Bray en la mano. El pelón Pierce también fue masacrado. Ja, ja, ja. Yes. Bray Wyatt. Señores, tiene que estar sonriendo allá en el cielo. De todo lo que pasó. Oh, yeah. Señores, más mercancía. Señores, más mercancía de Seth Rollins. Son mis señores. Este domingo, el ganador. Señores, vamos a regalar playera de WWE. Como lo hice la última vez. Con los últimos ganadores. Lo mandé a Ricardo, a Seba, ¿qué más? Y, ¿qué fue el otro? No me acuerdo del otro. Ricardo, Seba, oh, y Andy. Esta vez, señores, vamos a regalar una playera de Y6. Una playera de Y6 a la persona que esté conectada en el en vivo de Money in the Bank. Y deje su like y comente. Vamos a elegir un ganador. Esa noche tenemos que elegir un ganador obligatorio. Vamos a elegir un ganador obligatorio. Vamos a elegir un ganador obligatorio. Vamos a elegir un ganador obligatorio.